Este Día de las Madres, una mamá afortunada ganará hasta 400 dólares en premios. De Lily's Florals & Gifts, un regalo floral con valor de 100 dólares. El restaurante La Hacienda en Oro Valley te regalará una cena para dos personas con valor de 100 dólares. Studio Glam Salon, un makeover hecho por Valvanera Talamante con valor de 100 dolaritos. Y Size Fine Jewelry te regala una joya con valor de 100 dólares. Registra a tu mamá con los patrocinadores que aparecen en pantalla. Gracias por ver el video.